Saludos queridos telenoveleros, aquí estamos de nuevo para hablar sobre las 3 mejores novelas turcas policiales. Recuerda que puedes ver y descargar de la página web danfra.com estas y otras novelas. Accede ya y descubrirás mucho contenido de interés. Sin más, comencemos. La trama policial es increíble, te entretiene, pues te llena de acción, siempre tiene una historia de trasfondo, y es muy divertido ver cuántas historias guardan los personajes. ¿No te parece? Hoy vamos a mostrarte las 3 mejores novelas turcas policiales. Así que toma nota y ve cada una cuando puedas. Recuerda que con amigos es mucho mejor. 1. Vaz Velási. Una comedia policial muy particular, única y que, además, involucra a una mujer directamente. Lo que sale del molde, por así decirlo. Vaz Velási es una historia detectivesca, llena de muchos detalles, que si eres fanático de esos temas, te va a encantar. La historia cuenta la vida de Ipek, una joven psicóloga que ayuda a un detective a solucionar crímenes. Al principio podemos ver cómo Ipek resuelve casos de infidelidad u otra cosa solamente con su sentido desarrollado de la astucia. Veremos cómo un detective veterano se comienza a extrañar de la ayuda impuesta de esta mujer. Esta novela contiene misterio, acción, carcajadas y mucho más. 2. Izerde. Entre la justicia y la mafia se representa esta historia. Dos hermanos divididos por esta línea tan delgada que separa los dos extremos, justicia y mafia. Esta vez, un policía destacado entrará infiltrado a una operación de mafia, dándose cuenta de que uno de los jóvenes implicados es su hermano perdido. En Izerde no faltará el amor, la pasión y la acción, así que si eres de estos fanáticos, corre desde ya a descargarla. Debes ver cada minuto y vivirlo con mucho entusiasmo. Cagatá y Luzoi y Aras Bulut son los actores que encarnan a los hermanos separados. 3. Deskila. Si tienes curiosidad por los servicios especiales y aquellos policías que borran su historial para desempeñar su trabajo, entonces esta novela está hecha para ti. Se trata de un grupo de policías que realiza trabajos de inteligencia privada, pero sus vidas se verán afectadas cuando su pasado comienzan a deslumbrarse, consiguiendo recuerdos un poco aterradores para este grupo que arriesga su vida en pro de su país. No dejes de verla. Finalizamos esta lista y solo podemos decirte, debes ver esta producción turca, no te despegues de la pantalla y anímate a descargar de nuestras páginas estas novelas. Recuerda que estas y otras novelas las puedes ver y descargar por danfra.com. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones. Nos vemos pronto.